El día de hoy nos tocó presidir el Consejo de Administración del Infonavit. Estoy aquí con Carlos Martínez, el director de esta extraordinaria institución encargada de que los trabajadores puedan acceder a créditos de vivienda. Platíquenos, Carlos, rápidamente qué se aprobó el día de hoy. Aprobamos tres cosas muy importantes, secretaria. Uno, se amplía el plazo de edad para solicitar un crédito. Anteriormente estaba en 65 años, se amplía a 70 años. Y dos, se aumenta el plazo para pagar los créditos de mejora de vivienda a 42 meses, lo cual hace que las mensualidades sean más pequeñas. Y se flexibiliza el crédito para terrenos en el cumplimiento de la boleta de agua para que sea con la factibilidad que puedan comprarse con el terreno. Esta institución funciona de manera tripartita. Tiene representación de los trabajadores y también de los empresarios. Y todas estas decisiones fueron por unanimidad. Así que enhorabuena. Y pues para poder ejercer los derechos hay que conocerlos. Por eso es muy importante que conozcan lo que se aprobó el día de hoy.